One Piece, la de misión lucha civiles ¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a One Piece Spirit Warriors 2 Y bueno, vamos a continuar con un nuevo episodio de la historia Un nuevo trocito Y bueno, en esta ocasión vamos a jugar con Smoker, chavales Así que bueno, vamos a ello, chavales ¡Comencemos! Aquí está, capítulo 1, episodio 3 El señor de las pesadillas Lo he dicho, vamos a jugar con Smoker Smoky, como lo dice Luffy Pero no, 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 no. Vale, esto del Señor de las Pesadillas suena a Gekko Moria, eh. Thriller Bark. Ahí está, parece Thriller Bark. Si esto es el Thriller Park, debería ser el Moria. Antes de que se desvanezca, hay que desvanecer. ¿Qué? ¿Qué haces, Luffy? Mi dial está nervioso. Cuando me ayudó, el dial está nervioso. ¿Puede que hay amigos cerca? ¿Puede que hay amigos cerca? Voy a ver. ¡Oh, espera, Luffy! No se puede ir a un ejército. Entonces, vamos a buscar todos. Pero Moria es un hombre peligroso. Vamos a ir muy rápido. Vale, pues lo dicho, va a estar aquí Gecko Moria, vaya. Imagino que será el jefe del nivel. Vamos a jugar con el Smoker. Objetivo de la misión. Alcanza el punto objetivo. Está claro. Primera directiva, apoya a Luffy. Ok, vamos a ver. Preparación de la batalla. Vamos a asignar aliado. Nos vamos a asignar a... ANAMI. Y... Vamos a iniciar la batalla. Inicia el modo de acción con estilo. Bla, 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 bla... Thrillet Bark, amigos. Vale Había que llegar a un Bueno, aquí un cofre A ver qué es esto Vale, nos ponemos a esto ya Aquí hay otro Punción inicial A ver con Luffy en busca de fuerte central Vale, ya lo estamos viendo En el minimapa ahí marcado, eh Vamos para allá, chavales Para aquí hay que ir A ver Estos cofrecillos Vale, ya lo tenemos completo De lujo Esto es moneda o dinero Una moneda Luffy ha llegado a la meta, ya, yo también, hace rato, tío Vale, se cierran las puertas y atraviesa gente Las puertas de fuerte central están cerradas Vale, imagino que parecerán enemigos de estos zombies igual, eh Claro es que maneja Moria Ahí está Perona y Capitán Zombie han aparecido Vale, pero estamos encerrados aquí, eh Perona es la tipa esta que veis ahí del pelo rosa Que andaba siempre con Moria también en Ciren Park Wow, wow, wow Aquí llegan, chavales Zombies Conquista fuerte central Vale, imagino que habrá que conquistar fuerte central Para que nos dejen avanzar Y salir de aquí Porque ahora mismo estamos cerrados Vamos Especial Ase sale Nami también Impide que la base aliada sea conquistada Las condiciones de victoria han cambiado Vamos a hacer el especial para aquí atrás Que hay mucha peñita Elimina Moria Vale El líder está aquí Vale, vamos a por él Vale, misión completa Territorio conquistado Esto es, fuerte central ha desaparecido Vale, en teoría se abrían las puertas No, sí Vale Vamos para allá Por aquí está Perona, creo, eh Elimina Perona Vale, imagino que es esta que está avanzando por aquí La moral del enemigo se ha reducido con la actividad Vale, y ahí está Perona, eh Vamos a por ella, chavales Joder, con los putos fantasmitas, eh Vale, Jinbei ha derrotado a Perona Ah, le doy algo por desgracia O sea, le pego yo de hostias y se lo lleva a Jinbei Vale Misión completa Pues, capitán zombie este Fuera Perona ha vuelto a aparecer con refuerzos Pero nos la acabamos de bajar Vamos a bajar la monedita Vale, ¿y ahora dónde estás? Ah, está ahí Perona Vamos a por ella Vale, fuera Vamos a hacer el especial para que salga Nami y gastarlo y tal Busca la verdadera forma de Perona y elimínala Ah, vale Esta no era la verdadera Esto es como en la serie Cuando peleó Usopp contra ella Que tenía que buscar la verdadera Pues es lo mismo, tíos Ok, ok ¿Y dónde cojones estará la tipa esta? Bueno, me imagino que estará aquí en esta zona Que no se ve En el minimapa Que está borrosa con niebla Me imagino que será Que será por aquí Vale, sí Ya se ha descubierto la posición de Perona Quita las mierdas Que no tengo tiempo para Para andar con vosotros Perdiendo el tiempo Vale Parece que es por aquí, ¿no? Pero una vuelta a aparecer Vale, aquí está Joder Me marcaba aquí No pasaba nada Mierda Mierda, gasté el estilo Y no conseguí que saliera Nami No me dio tiempo A ver Vamos a hacer un especial Baile jute Vamos a hacer un triángulo de estos Estos con el triángulo Mola mucho este ataque de Smoker Cojo un rango muy amplio de gente Está guay, vaya No, no Mola a Smoker Vaya, ya os digo Lo estuve probando en un En un capítulo aliado Que no es de la historia principal Es un secundario Por así decirlo Y la verdad es que Joder Lo estoy jugando este capítulo Hostia, no me dejaba Porque vaya Voy a decir que mola Pero me está llevando una paliza Es rápido No sé Molan los movimientos y tal Porque bueno He estado probando Vale Perona se retira temporalmente Me gusta Bueno Ya que estamos aquí Esto creo que es un territorio Vamos a conquistarlo Chavales Tras de notar la verdad Forma de perona Los fantasmas han desaparecido Ok Vale Y Chopper Chavales Tony Tony Chopper Y Brook Soul King Vale El líder ha aparecido Vamos a bajarnos al líder Y vamos a conquistar Este territorio Y nos vamos a por ellos Que me imagino Que habrá que vencerlos Para que Bueno Se unan a nosotros de nuevo Territorio conquistado Esto es Vamos a hacer un especial Para gastar el estilo Ahora sale Nami Ahora no hay peña aquí Hay tres mierdecillas Vale Salen de los nuestros Aquí ya Que le den Bueno Pues vámonos a por El Minachopper y Brook Esto es lo que os iba a decir Vamos a por ellos Chavales Vale Uno está yendo para la base aliada Por aquí puedo ir Sí Vale Perfecto Uno está avanzando Hacia la base aliada Ya lo veis ahí En el minimapa Un icono de jugador rojo Con unas flechitas Que está avanzando Hacia la base aliada Que es aquí ¿Y qué es esto? ¿Qué tanta gente hay aquí, macho? Vale Vale, uno fuera Ah, coño Está Chopper aquí Joder Es que con tanta peña No lo veía A ver Tony, Tony Chopper Apresionado aquí Monotruco Vale Chopper está fuera ¿Eh? Acertado a Chopper Vale Ya está en azul Ya es nuestro Eso digo yo, tío Bueno, pues Vámonos a por Brook ¿No, chavales? A ver ¿Dónde está Brook? Vale Vamos a por él Chopper está dando luz Y la tripulación Así me gusta, Tony Va a salir Hasta punto de ser capturado Ate prisa y defiéndelo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, Jinbei Te dejo aquí, tío Que yo voy a por Brook Buggy compañera Aparecido ¿Buggy? ¿Y don tercero también? ¿Qué cojones, tío? Bueno Vamos a por Brook Que está aquí Está Luffy También está Frankie Super ¿Qué cojones, tío? Moria ¿Qué hablas, tío? Vamos Brook Fuera Buggy ha empezado a prepararse Para lanzar un ataque Con bola Buggy Vamos a hacer el especial Frankie está avanzando Hacia Buggy Para detener el ataque Vale, Frankie Super Confío en ti Aunque bueno Iremos también nosotros A por él Bueno, si estás aquí Estás igual que yo Así que mucho Han avanzado, eh Has dejado toda Brook Imagino que has unido A nosotros, ¿no? ¿No? Vamos arriba, Brook Bueno, si no te las pones arriba Vale, a ver Buggy Son los de Buggy Son los amarillos Estos, eh Brook está dando Luffy La tripulación Así me gusta Vale, estos son los de Buggy Los capitanes piratas Estos y tal Y vale Me imagino que Buggy Estará, eh Ahí está Bueno Estará aquí En el territorio este No tengo tiempo a vosotros Mierdas En el territorio este Amarillo De aquí arriba Me imagino que Buggy Estará aquí Vamos a ir a darle Lo suyo A ver No tengo tiempo a vosotros Quiero ir a por vuestro jefe Aquí está Buggy Buggy se retira temporalmente Eso es lo que has aguantado Buggy Vale Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a conquistar el territorio este Chavales Misión completa Vale A ver quién aparece ahora Moria Igual Ahí está O es la sombra de Moria No, es el propio Moria Amigos Moria Anteriormente uno de los siete señores de la guerra del mar También llamado Shichibukaris Moria y Capitán Zombi Ahora aparece Ejercito Zombi Un abierto La puerta del camino La puerta del enemigo Para avanzar A ver Hay mucha gente aquí Capitán Zombi Ha empezado a avanzar Hacia la base aliada Elimina a Moria Vale Pues cuando Conquistemos este territorio Iremos a por Moria Ahí sale ya el líder A ver Que salga el líder ya Vale El líder ha aparecido Vale Territorio conquistado Ahí está Chavales Vamos a hacer el especial aquí Para que salga Nami Pegaremos unas pequeñas hostias Y nos iremos a por Moria Y nos iremos a por Moria Chavales Ya está disponible para pegarle De hostias Vamos a ver Un especial donde hay gente Aquí poneros Os tocó Perona Parece otra vez Perona Pero cuántas veces hay que matar A esta tipa Vale Perona está avanzando Hacia Luffy Eh ¿Y dónde está Perona Tíos? Vale Debe ser ese punto Rojo No el de arriba del todo Bueno Por aquí puedo ir Por aquí puedo ir Atajamos No el punto de arriba grande Sino este que se está acercando Un poco a Uno azul Unos azules Vale Aquí está Brook Mirando el panorama Brook tío Vete a pegar hostias por ahí Caño Perona A ver ¿Dónde está Perona? Aquí está Vale Vamos a por ella Vamos un especial a Perona Mierda Tengo el estilo Tengo el estilo Ahí está Estás muerta Perona Tía Ahí está Smoker ha derrotado a Perona Vamos a hacer aquí el especial Que hay mucha peñita Aprovechamos a Nami Que si no se va a acabar Lo del estilo Y aquí a repartir Que hay mucha gente Y hacemos el especial Con toda esta peña Y nos vamos a por Moria Chavales Ok Está aquí el capitán este Te voy a dar lo tuyo Joder Por hablar Y nos vamos a por Moria Ahora chavales Que en teoría Debería estar A ver si puedo ir Por acá En el territorio este De arriba del todo De la izquierda Del minimapa Debería estar aquí Bueno Este es un territorio Que se podría conquistar Pero bueno Tampoco me interesa mucho Detenerme ahora A matar Mierdecillas Vamos a por Moria Directamente Tampoco quiero que sea En alguna eternidad Es lo que tiene Que si bueno Me para Si me para Conquistar Todos los territorios Pues bueno Pues la verdad es que El capítulo Se iría Muchos más minutos Así que bueno Vamos a ver Importante Más o menos Vale Que te veo ahí Muy tranquilo Hombre Si estás ahí Jodido A ver Mola Tener estilo En breves Ahí está Vamos a darle estilo Para pegar unas buenas hostias A Moria A ver Moria Eres un poco caca ¿No? A la fuera Chaval Hahahaha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recibir menos daño para el S Pero bueno, no ha estado mal Con Smokey Continuemos, chavales La verdad es que Smokey reparte, eh Smoker Pero es que he probado Es el que más me ha molado Aparte de Luffy, vaya Porque he probado a Jinbei también Pero muy lento No sé Pero Smoker mola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a todos y hasta luego chavales